No duermes bien, te habla el dueño de tu mente Posiblemente ya no vuelvas con él En medianoche te hice mía completamente Yo saciando mis ganas, yo te grito detente Yo me aproveché cuando el dejo cicatrices Dile al que yo más te quise Te puse bonita pa' que él no te pise Bonita pa' que él no te pise Si él te quisiera, bueno, que te valorice Bandida, pero yo sí te quise Date de colores, mi día grise Dile al que yo más te quise Que esta noche lo olvidas Mucho gusto me tituló como el nuevo amor de tu vida Ay, mi niña bonita Mi niña consentida Que rico se sentía Sin faltarle respeto Quiero decirte que eres mi vida Y que esta noche lo olvidas Mucho gusto me tituló como el nuevo amor de tu vida Ay, mi niña bonita Mi niña consentida Yo fui el que reparó tu corazón Por eso es que mami siempre me llama Eras mi noviecita en el salón El conserje siempre nos atrapaba Con las manos en la masa y tú Tan arrecha que no espero ir a casa Que los ojitos rojos por efecto de las asas No se paran de clase porque somos una amenaza Asegurando mi noviecita en el salón Asegurando mi futuro y mejor a mi raza No, 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 no Tus ojos me lo dicen todo Que esta noche lo olvidas Mucho gusto me tituló como el nuevo amor de tu vida Ay, mi niña dolida Ay, mi niña dolida Mi niña consentida Qué rico se sentía Sin faltarle respeto Quiero decirte que eres mi vida Y que esta noche lo olvidas Mucho gusto me tituló como el nuevo amor de tu vida Ay, mi niña dolida Mi niña consentida Qué rico se sentía Sin faltarle respeto Quiero decirte que eres mi Y ahí no hay nada Ay, cuéntale en otro secreto Cómo en una noche le falta respeto Ay, cómo le robaba besos Que te gusta aunque tú no eras de eso Chúpete que deje en tu cuello Tú tiendas de novio pero soy tu dueño Usted enseñando poses que le enseño Bebé, si te tratas de amalescando un poco dolido No, no Ayer cayeron tres hermanos, tres guerreros Nuestro amigo No, que donde yo se encuentre que lo guarda papá Dios Yo le pido No Cómo fueron leales mami Yo lo quiero hacer contigo No sé qué a mí me pasa contigo Era bandito y por ti me retiro Siento que me muero y no siento tiros Si te quedas conmigo nada perdido Desde que te di mamito de un giro Cuando toca algo te pasa Y que no andas bien Confiesale que esta noche toqué tu piel Hoy te llama el dueño de tu cama El que secuestró tu piel En plena navidad El nuevo amor de tu vida Ay mi niña bonita Mi niña consentida Qué rico se sentía Sin faltarle respeto Sin faltarle respeto Quiero decirte que eres mi vida Y que esta noche lo olvida Mucho gusto me tituló Como el nuevo amor de tu vida Ay mi niña bonita Mi niña consentida Sin faltarle respeto Quiero decirte que eres mi vida Ay mi niña bonita Mi niña consentida